Pero hermano, ¿de qué denuncia me hablas? ¿Cómo no voy a poder ir a ver a Isabela? Ya hermano, me estás jodiendo. Sí, el señor no puede estar a menos de 100 metros de la señora. Pero ¿por qué? Déjame una explicación. ¿Por qué? ¿A qué me vas a meter preso? No quisiera ser así. Tengo cara de delincuente. Y le aseguro que sé tampoco la voy a ver. La cámara compra un mirá. Un solajero con lucecita y todo. Tengo cara de peligroso. Dejate de joder. Peligroso, peligrosísimo sos. Ah, acá hay gato encerrado. ¿Vos le metiste ficha a mi rico? Sí, sí, por supuesto. ¿Vos le metiste ficha a mi rico? ¿Por qué? A ver, dame una explicación. Para proteger a Isabela y al bebé. ¿Protegerle qué, carajo? ¿Qué querés entrar a los tiros? ¿Cómo hacés siempre por la fuerza? Anda, date, fiarrucci. La torturás a Isabela todo el tiempo. A ella y al nene. ¿Qué querés? ¿Matarla a ella? ¿Querés matar al chico? ¡Ay, me quiero abocar! ¡Hazme sin intervejo! Por favor, recorrete. Váyase el toro. ¡Hazme esta bestia! Cierra. Negra, no me podés tratar como si fuera un delincuente, negra. ¿Pero vos te viste como estás? Parecés un loco. No, yo no estoy loco. Vos estás loca. ¿Por qué no puedo tocar a mi pibe? ¿Por qué no puedo verlo a mi pibe? ¿Por qué me amenacaste con meterme a un abogado? ¿Cuándo te amenacé? ¡En mi casa! ¿Te amenacé saber por qué? Porque vos dijiste que te iba. ¡Para, para, 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 un poquito, para. Negra, escúchame una cosa. ¿Qué? ¿No me conocés? No, yo no te conozco, fierro. No sé quién sos. ¿Cómo? Pero negra, soy el hombre que te amó, que te amó toda la vida. Fuera, fuera de joda. El que te hizo, te hizo. Sí, de casualidad me lo hiciste. No, no, los pibes, no es por casualidad. Los pibes se hacen con amor, negra. ¿Pero dónde leíste? Ya que el oficial no se da cuenta es una bestia, asesina mucho a negra, negra, mi amor. Con vos no terminé. No terminé. Me tortura la vida, sí, le tortura la vida. Con vos no terminé, así que déjame. Ah, amenaza, ve cómo amenaza, no amenaza. Me quiso al cara afuera, ¿qué me vas a hacer ahora? Negra, andate. ¿Qué tenés, negra? Mirá, le traje un sonajero. Pero, andate, por favor, te pido. Me ponés muy nerviosa, andate. Vamos, vamos, para el documento, para, para, para. Llévenselo, llévenselo. Está bien, está bien, está bien. Ya, 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 ya. Por favor, ¿qué tipo es este? ¿Y ahora se lo van a llevar preso, Rafa? Pero mejor, mi vida, si es un violento. Pará, 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 eh, no, no soy fascineroso, pará. ¿Qué me tocas atrás? Sí, pará, pará, que soy un tipo honesto. ¡Callado! ¿Qué es eso? Catilita, mi hija, ¿qué hace acá? Vaya, vaya tranquila, vaya. No, pero... No se asuste. Pero suéltelo. No se asuste. No, no. Un besito, un besito. Un besito, dejarte de joder. No, no, no. Va a estar todo bien, de verdad. Vaya, vaya tranquila con su mamá. Vaya con su mamá. Va a estar todo bien, hija. Vaya tranquila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah!